Vamos a enviar por acá, Me Pongo Mis Botas con el sobrino Elber Bramos, dale pues Soy bohemio y no lo niego, También me divierto que no tenga dinero Le bailo zapateado a mi amor, También paso si arranque un regatón con sabor Porque me toquen bailo soy el rey, Hasta vengo bailando que palma con torreo Ahí quedo